Hola, ¿Qué tal amigos? Soy Luis Campos, un fuerte abrazo. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la gente de Yopal, contándoles que estamos a pocos días de la fiesta de la familia con Alberto Mottesi. Esto va a ser el 9 de julio, domingo 9 de julio, en el Estadio Santiago de las Atalayas de Yopal. Voy a estar con toda mi banda, vamos a estar cantando, adorando, teniendo una fiesta para nuestro Dios. Así que, invitados para que lleves a tus amigos y toda tu familia. Nos vemos el domingo 9 de julio. Chao. Gracias.